El segundo libro de la Torah tiene unas características propias, diferentes de las del primer libro de la Torah, el libro de la creación, que hablaba de la formación del mundo, de sus raíces. En el segundo libro hay una temática completamente distinta, pues vemos en él la formación, no del mundo, sino del pueblo de Israel, que se convierte en el centro de la creación, de la que se hablaba en el libro del Génesis. En el primer capítulo ya aparece la noción, el pueblo de los hijos de Israel, una creación nueva, como dice el profeta Isaías, este pueblo que he formado para mí, ellos relatarán mi alabanza. Esta es la misión. ¿Cuáles son las características de este pueblo? Para entenderlo es muy importante fijarse en los temas que aparecen en este libro, que son tres en general, que luego se subdividen en otros muchos. El primer tema es la esclavitud de Egipto y los milagros de las diez plagas en que se refleja la atención divina en las acciones del hombre. La siguiente idea es la transmisión de la voluntad divina expresada en la Torah y en sus mandamientos, la entrega de la Torah. Y por fin, el tercer tema, la construcción de un lugar de encuentro entre el hombre y el creador, el tabernáculo y luego el templo. Solo después de entender estos tres puntos cardinales, podremos intentar profundizar en la identidad del pueblo de Israel. Dejamos atrás a los grandes individuos, los patriarcas, fundadores del pueblo, y pasamos a hablar del colectivo, que es la fuente indispensable y la sólida base de todos los miembros que luego lo forman. Shalom, shalom. Shalom.